Esto es una rapera que hizo un tema para la campaña del PP, ¿sabes? Y claro, se lió mazo, porque encima la piba... O sea, esto es como una especie de... como el rap de la capital del mundo, del Gran Sam, de ayuntamiento, pero es de ayuntamiento de PP, o sea, de aquí, de... ¿sabes? Y claro, aquí como que la peña como que se rayó mazo por esta movida, ¿sabes? Normal, si le hicieron mazo de bullying, normal. Si la piba encima, ¿sabes? A ella le molan las chicas y todo. ¿Me entiendes? No estás ahí haciendo el tema del PP, es que yo qué sé. Música, ritmo de rap, para poner bandas sonoras con el pensamiento político del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y para pedir su reelección al frente de la Junta. ¡Extremadura! Espérate, vamos a ver el vídeo, a ver si lo encuentro hasta el videoclip, tío. Igual hasta lo han quitado. La rapera... Es que puede ser que lo quitaran. Yo no he cobrado nada, ¿en serio? De todo. Vamos a hablar precisamente con el discípulo de la rima. Muy buenas noches, discípulo. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, te vamos a pedir disculpas, porque hace mucho tiempo que estás esperando para entrar en este programa, se nos ha ido un poquito el tiempo, así que disculpas en primer lugar. Lo siguiente, discípulo... No os preocupéis. Me gustaría que nos dijeras, cuando se pusieron en contacto contigo, no sé si el propio Monago, desde el Partido Popular Extremeño, te dieron alguna consigna, alguna idea de cómo tenía que ser tu composición. ¿Qué te dijeron? Bueno, a ver, se pusieron en contacto conmigo a través del Instituto de la Juventud de aquí de Extremadura. Luego pasé a hablar con Presidencia y en ningún momento me dieron... Autora del rap de José Antonio Monago. ...una pauta, ninguna cláusula que tuviera que llevar a rajatabla. Me dieron libre elección a hablar sobre... a tratar el tema como yo lo quisiera tratar. Y bueno, yo... Le dijeron, tú haz un tema de esto, que digas esta movida, dilo como tú quieras, pero tienes que decir esto, ¿no? Cómo hablar de esto. Nosotros te lo financiamos, ponemos el logo del PP y lo utilizamos en la campaña. Claro, lógicamente era para Monago. No es rapera de ayuntamiento, es que esto es peor. Esto es peor. Esto es el siguiente paso. Porque al final, si tú eres un rapero de ayuntamiento, que vas a cantar tu mierda al ayuntamiento, vale, pero ya esto es que ya te viene el PP. El PP. Y te dice, haz un tema. Para la campaña. ¿Sabes lo que te digo? Tendría que destacar algo que se viera que era para él, ¿no? En mi caso, pues decidí yo hacerlo todo a raíz de frases de... que él ha dicho a lo largo de su carrera política. Y la tía cogió frases de Monago. Que es uno del PP y se hizo el tema. Tú, eso es muy duro. Discursos y tal. Y bueno, lo hice todo así, con frases suyas que las elegí yo. O sea, eso no lo sabía yo, que son frases de Monago, tío. Se ha hecho como un efecto vocal, ¿no? De frases de Monago. Tío, qué duro. ¿Qué las elegiste, supongo, porque estabas de acuerdo con el contenido de las mismas? Exactamente, elegí las que yo más quise destacar, ¿no? Bueno, pues en este caso quise destacar un poquito más el apoyo a Extremadura y defender mi tierra y defender la cultura de aquí, de los extremeños, ¿no? Vamos, si te parece, escuchar algunas de las estrofas, algunas de las frases de tu canción. Más políticas, digámoslo así. Adelante. Cree en las personas más que en los partidos, ¿sabes? Como que no creas en el PP, cree en Monago, ¿sabes? Y en las ideas más que ideologías, tú. Así, ese era el estribillo, tú. Qué duro, tío. En un presidente más fuerte, más valiente y más capaz. Confiar en un... A ver, cada vez me duele, pero... ¿Qué voy a hacer? Tengo a Manzanito para compensar. También tengo a Manzanito, es que no te puede ser bueno. No te puede ser bueno. ¿Me entiendes? Tengo entendido que esto te ha dado mucha notoriedad, es cierto. Pero ¿te ha dado también algún disgusto? ¿Ha habido quien no ha entendido que un intérprete de rap, un contestatario, pues al final vaya de la mano de un político popular? Sí, bueno, la verdad es que tanto positivos como negativos, ha habido de todo, ¿no? Por Internet, en el entorno, en general. No todo el mundo piensa igual y, bueno, yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiere y de expresar lo que quiere. En mi caso, yo me siento bastante orgullosa, porque lo único que estoy haciendo es un tema que defiende a mi tierra y defiende a los artistas extremeños, a que sigan pa'lante, ¿no? No defiendes a tu tierra, no defiendes a los artistas extremeños ni nada. Defiendes los intereses de un carca y de cuatro fachas. Suban. Entonces, no sé, cada uno que lo interprete como quiera. Pero habrá quien se pregunte si discípulo es, permanece, no sé, si es votante o está en la órbita del Partido Popular extremeño. Eh, a ver, yo sobre mi voto político no voy a hablar, ¿no? Porque, lógicamente, es secreto y tal, y, bueno, lógicamente voto como una ciudadana. Lógicamente que, amiga, si estás haciendo el tema del PP, ¿qué vas a decir ahora aquí de que tu voto es secreto? ¿En verdad esta piba de dónde ha salido? Esto, claro, yo es que en su día vi la movida y tal, pero tampoco le eché mucha cuenta, ¿pero dónde ha salido esta piba? Pero he hecho un trabajo, básicamente... Esto porque es viejo, eh, si no lo sacaba, eh. En este caso para la campaña de Monago y ya está. ¿Te encuentras sorprendida por el eco que ha tenido este trabajo? Porque tú lo llamas trabajo, pero claro, es un trabajo con una carga política importante. ¿Esto te ha sorprendido, el éxito? Bueno, a ver, sabía que iba a tener repercusión lógicamente, lo que no me esperaba que tuviera tantísima en tan poco tiempo. Sobre todo por eso, por el tiempo, porque fue desde que se emitió el vídeo enseguida tuvo una repercusión tremenda. Bueno, también invito a algún... Si alguien de la mesa quiere hacerle alguna pregunta a discípulo, este es el momento. A mí sí que me gustaría... ¿Alguna pregunta a discípulo? A discípulo. Le llama discípulo. Como ella se llama discípulo de la rima. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta a discípulo? Compañere. Hacerte una. Te oí a comentar el programa Más Vale Tarde de nuestra compañera Mami Mendizábal que... Discípulo de la rima. Yo no desvelo mi tendencia política, pero si has hecho un tema para el PP, ¿qué me estás contando? Bueno, que tú lo tomas como un trabajo. Si Podemos Extremadura te su... ¿Te imaginas que dices no, yo voto al PSOE, tal? ¿Quieres hacer un rap en las condiciones en las que el Partido Popular te lo ha ofrecido de libertad compositiva, lo harías? Si Podemos o cualquier otro partido me lo hubiera propuesto y me hubieran dado la libertad de hacerlo como yo quisiera y expresando ideas con las que yo estoy de acuerdo sin ningún problema, claro, que lo hubiera hecho. Qué duro, ¿eh? Qué duro, ¿eh? Y te lo tira así, claro. Libertad compositiva. Libertad compositiva, tú. Me está explotando la cabeza con esta movida, tío. Lo saco en YouTube, gente de YouTube, like y sub. Like y sub, gente. Mucho material hoy, ¿eh? Una última cuestión, discípulo. ¿Repetirías? Quiero decir, tenor de lo que ya sabes, de lo que has tenido que aguantar para bien o para mal, ¿volverías a aceptar el encargo? Sí, sí. Es con las mismas condiciones de poder hacerlo así, sí. La verdad que sí. Yo me siento súper orgullosa de poder defender a mi tierra. ¿Poder defender a mi tierra? Pero que ha sido un mundial de ping-pong o algo. ¿A defender a tu tierra dónde, amiga? ¿Defender a tu tierra dónde y de qué? Y que sí, lo volvería a hacer. ¿Esto está bien remunerado? Bueno, en este caso, yo no he cobrado nada, simplemente se han hecho cargo de los gastos que ha supuesto pues la grabación del tema, la masterización, etc. Y bueno, y del vídeo completamente se han hecho cargo ellos. O sea, te han pagado un vídeo, o sea, te han pagado una canción, un videoclip, ponle que se hayan gastado 500 euros para ponerte a ti de punta de lanza ahí a que se te eche todo el mundo encima a que hagas el subnormal, ¿sabes? Madre mía, tú. Lo que mucha gente se preguntará también es si te han subido las contrataciones en los últimos días, si te han aparecido más bolos. Bueno, pues ahí estamos en ello. La verdad es que... La verdad es que ninguno. No llevo yo el tema de los conciertos y tal, entonces los he dejado ahora un poco aparte porque la verdad es que con la repercusión que ha tenido todo esto ha sido un poco como saturante, la verdad. He sacado una canción, he sacado una canción y como ha tenido mucha repercusión estoy dejando el tema de los bolos y eso aparte. ¿Vale? Porque como la canción ha tenido repercusión, esto va para YouTube, gente. like y subs. Y estamos ahí un poco intentando relajarlo. Hay una cuestión que creo que te quiere preguntar Eduardo Inda. No, yo lo que... No, yo lo que quiero afirmar es una cuestión. Claro, repercusión igual a bullying directamente, sí, sí, eh. Mucho. Normal, eh. Es que normal. También es verdad que es que encima, claro, te imagínate, típicos tontos de estos rappers así y tal, ya se le echarían encima. Es que claro, te imagínate, y con razón, eh, y con razón. Con razón. Este rap, lo que quieren los ciudadanos, este rap a mí me parece maravilloso técnicamente, está bastante bien hecho. Este rap, este rap, a mí me parece maravilloso técnicamente. Este rap, esto es muy duro, eh. Este rap, a mí me parece maravilloso técnicamente. Y es una gran artista. Yo lo que digo es que Monago, en lugar de hacer propuestas a través de rap a los jóvenes, lo que tiene que decir a los jóvenes es cómo va a acabar con el 60% de paro que hay en Extremadura y con los 43.000 jóvenes extremeños que no tienen trabajo. Eso es lo que le interesa a los jóvenes, no que le hagan una pieza de rap que está muy bien técnicamente, pero... Está tirando bifo. Lo único que quiero decir. Bueno, pues ahí tienes... Diga sí, amigo. Para otro tema de rap si te lo pide Monago. Bueno, vale, lo tendré en cuenta, pero claro... Claro, claro, tú toma nota, amiga, toma nota. Me quise meter en temas políticos en la canción y simplemente como me dieron la opción de hacerlo así libremente, por eso... No quise meter temas políticos en la canción. No quise meter temas políticos en la canción, solamente el logo del PP. Es que claro, yo creo que esta piba directamente la piba no sería muy lista. Prueba la evidencia de que muy lista no es. Y le dirían, venga, que te pagamos un videoclip. Y ella dijo, ah, de puta madre. Tú tienes que hablar de Extremadura, tal. Sí, 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 tal. Y claro, la piba yo creo que con el tiempo lo iría asimilando. O sea, un 65% ten cuidado que eso se me queda corto. Por lo que lo acepté. Bueno, pues muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación a hablar aquí de ese rap. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hostia, tío, me ha explotado la cabeza con esto, tío. Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío.